salón de baile patrocinó el director de periódico la voz hoy sábado 13 de julio del año 2024 yo apoyo a todos los grupos musicales de aguascalientes zacatecas ya que tenemos el día de hoy en un momento más vamos a tener un grupo maravilloso de zacatecas el grupo musical 5 y más de villa garcía zacatecas creármelo es un grupo maravilloso y yo lo hago público lo que hago lo que yo soy hoy sábado 13 de julio yo toda mi vida hago algo por alguien yo apoyo a todos los grupos musicales de aguascalientes zacatecas y también lo hago público yo apoyo a todos los abogados de aguascalientes yo nunca les he cobrado durante muchos años principalmente al licenciado sergio delfino vargas principalmente licenciado sergio delfino vargas yo nunca le he cobrado yo nunca he hecho algo negativo yo toda mi vida hago algo por alguien y espero en dios espero en mi padre dios que licenciado sergio delfino vargas ya me solucione el robo lo más pronto posible mis amigos me robaron hace más de siete años de verdad y también lo hago público tengan mucho cuidado con nora rubalcaba nora rubalcaba es la persona maravillosa de aguascalientes de morena no más que ella sabe hacer las cosas negativas para que la gente se muera nora rubalcaba sabe hacer las cosas negativas para que la gente se muera tengan mucho cuidado con nora rubalcaba mis amigos de verdad ser que la conoce es su servidor tengo un director de periódico la voz y toda mi vida yo hago algo por alguien yo nunca he tenido problemas toda mi vida hago algo por alguien y espero en dios que licenciado sergio delfino vargas ya me solucione el robo lo más pronto posible y tengan mucho cuidado con nora rubalcaba tengan mucho cuidado con nora rubalcaba mis amigos yo soy tengo un director de periódico la voz yo lo hago público lo que hago lo que yo soy tengan mucho cuidado con nora rubalcaba nora rubalcaba es la responsable del robo que me hicieron a mí hace más de siete años nora rubalcaba es la responsable del robo que me hicieron a mí hace más de siete años yo soy director de periódico la voz y toda mi vida hago algo por alguien yo nunca he tenido problemas toda mi vida hago algo por alguien la salud de la vida que tengo y espero en dios espero en mi padre dios y todos los santos que licenciado sergio delfino vargas ya me solucione el robo que me hicieron y acuérdense yo soy un santo acuérdense hay personas de otros países de otros estados que me han hablado a mí me han dicho que yo soy un santo y gracias a dios por la vida que tengo yo soy un santo estoy uno de periódico la voz yo nunca he tenido un problema toda mi vida hago algo por alguien estoy un director de periódico la voz y gracias a ti